La expareja del cantante mexicano subió un video en su cuenta de TikTok en el que parece que se ríe de la separación de Belinda con Nodal. La separación entre dos de las figuras más mediáticas de los últimos tiempos, Christian Nodal y Belinda, ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas por las figuras que rondan a la expareja y por las historias que recientemente han salido a relucir. Una de las que más ha llamado la atención es sobre la probable causa de que el compromiso entre ambos haya terminado. Se habla de la supuesta traición por parte de Nodal, ya que de acuerdo a algunas versiones que se han difundido en redes sociales, el cantante seguiría en contacto con un amor del pasado, la hija del exjugador Daniel Guzmán, la jovencita María Fernanda Guzmán. La joven se convirtió en tendencia en redes porque supuestamente aprovechó la separación de su ex para subir un video a manera de risas por su separación con Belinda y ni más ni menos que con uno de los mayores éxitos del cantante. Una usuaria de TikTok subió un video en el que se ve muy brevemente a la joven mientras canta la canción Adiós Amor al lado de varios amigos durante una fiesta. El video se hizo viral y acaparó la atención de los seguidores de Nodal. La controversia radica en que aparentemente el cantante no ha dejado de tener contacto con su ex, a pesar de que desde hace un par de años sostenía una relación más que formal con Belinda. Sin embargo, de acuerdo con algunas versiones, Nodal no dejó de verse ni tener contacto con María Fernanda, ni tampoco con la familia de ella por los lazos de amistad que los unieron cuando ambos eran pareja. Al respecto, Belinda no se ha pronunciado, sin embargo tampoco lo ha hecho Nodal, quien una vez más causó controversia por dirigirse de forma un tanto mal a los seguidores de Belinda a través de mensajes en redes sociales. ¡Gracias!